¡Good compañeros! Estamos en Henshin Impact, esta es la tercera fase del evento de Klee, del evento de verano Y me han hecho bastante spoiler, me lo he comido lo que va a ocurrir en esta fase, por lo menos un trocito de ello Así que bueno, voy a ver, voy a comprobar que es cierto Es bastante probable que yo os lo haya hecho a vosotros con el título, ¿vale? Pero depende de lo que ocurra A ver, no he visto como se llamaba, a ver un momento ¿Cómo se llamaba la esta? Rey del océano, a la espera, ¿vale? Ok No está... Por aquí Hola, descansa hasta la siguiente mañana Mira, esta vez nos despertamos un poquito más pronto, nos despertamos a las 6, de 6 a 8 A ver Ah, mira, justamente, estaba al lado ¿Qué hago? ¿Me dejo que...? ¿Me despierto prontito? Vamos a despertarnos prontito No, espera, no, es hasta la siguiente mañana, ¿no? O sea que tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Al ciclo Vale, vamos a... Vamos a hacer así Tú... Joder Tú... Con toda la tranquilidad Dándole la vuelta al reloj Vamos a dormir 24 horas seguidas, ¿eh? Joder Vale Ahí está ¡Ey! Vale, estaba ya despierto, pero bueno, sí Bueno, porque le hice como si no supiésemos quién es Sí, buenos días Bueno, a ver Bárbara, estás... Ay, mira, se ha cambiado otra vez de ropa, ¿no? Se ha vuelto a cambiar de ropa, se ha quitado el traje de baño En fin, bueno ¿Por qué? ¿Volviste a tu ropa habitual? No me parece una justificación razonable Ella mismo dijo en la anterior fase que con el traje de baño también... También podía pegarle... O sea, también podía darle patadas en el culo a los enemigos, ¿no? Entonces, yo no veo justificación para que se lo quite, la verdad Pero bueno, venga Un poco, ¿no? Bastante Parece que cambia un poco Cambia un poco lo que dice en audio a lo que pone en el subtítulo Dice a little Al final ha dicho que es un poquito Pero bueno, sí, un poquito La diversión ¡Qué fuerza de voluntad! Buen trabajo, Jing Ojalá tuviera la misma autodisciplina Sí Quítate la ropa Digo, ponte el traje de baño Es lo único que te puedo enseñar No está complicado ¿Por qué es la ropa que viene de una de las otras islas? Creo que sería mejor si fuéramos y investiguemoslo juntos ¿Puedo ser Dodo King? ¿Podría ser? Yo diría que no, ¿vale? Ya tengo la ubicación de lo que sea que va a ocurrir, ¿vale? Ya tengo las ubicaciones marcadas Porque bueno, me he comido el spoiler, ¿vale? Así que yo he dicho, mira, pues ya que estoy Vamos a... Voy a averiguar dónde es exactamente dónde tengo que ir Y así luego me ahorro... Me ahorro la investigación, ¿no? Así que... Eso, donde sea que tenga que ir, ya me lo sé No parece que se hayan desbloqueado nuevas conchas en esta fase Así que no sé siquiera si se puede ir al domo, ¿vale? El domo aún no sé... Es lo único que no se puede hacer por ahora, ¿vale? El domo de... De la burbuja de agua, que no la veo por aquí Es lo único que no se puede hacer Tengo ya... Mis 28 conchas en esta cuenta En esta cuenta Y por ahora no se pueden conseguir las... 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 El resto No sé... Si en la última fase la desbloquean, ¿vale? Imagino que sí Porque no será que al terminar la última fase la desbloquean Y tenéis esto... El resto, ¿no? Hasta los 40 días para... Para hacerlo ¿Vale? Va para allá No veo el domo Quería decir lo del domo Pero no lo veo Quiero decir, también hay un chaval también Que ha intentado clipearse atrás O sea, en el domo y tal Para ver qué hay dentro Y no parece que fuese ningún jefe ni nada Así que no sé muy bien cómo va el tema Ahí está Ahí está Ahí están Nos acompaña más gente A las vacaciones ¿Quién serán? No estamos solos en esta isla Hostia, Paimon Ponte unas putas gafas Mola porque es raro ver a estos dos concretamente juntos, ¿no? Bueno, en fin Al Kiyo lo puedo entender, ¿no? Porque sabe de dónde veníamos Pero al coleguilla Cada que lo pienso El Kiyo ha dejado su trabajo como gran maestro intendente Suplente ¿What? El otro adulto extraño No sabía que veníamos para acá Vale, ok No se lo ha contado Jin Cuando le ha dado su trabajo Le envía una carta a ellos también Vale, les ha enviado a todos Ok Y con todos digo todos, ¿eh? Las tormentas y tal las hemos quitado nosotros, ¿no? Ahí está Las tormentas las hemos quitado nosotros al llegar aquí Vale A ver, bueno, Diluc Es normal que lo sepa Estaba también junto con Jin cuando lo otro Vale, no lo han visto, ¿no? Uf, me lo malo Oh, no, descubrió que inventías ¡No! ¡Qué va! ¡No! No es que lo supiese ya desde hace un huevo de tiempo ¡No! Igual que tampoco sabe Que Diluc es... Es Batman ¡No! Es que va a descubrir ¡No! Si Killian... El Killian no se fija de nada No se fija en nada No veo que se tiene un parche en el ojo Ve la mitad que los demás La verdad es que es sorprendente eso ¿Ves? Sí Yo sé quién son Yo sé quién son Yo sé quién son Los abandonaron Gracias, Killian Está sorprendentemente tranquilo Sí que se lo está tomando como... Como unas vacaciones parece ser, ¿eh? Hay más gente, ¿eh? Spoiler Bien, ahí, preguntando las cosas importantes No viene Lisa ¿No viene Lisa? ¿Va? Sí, bueno, el problema es que los malhechores no acaban electrocutados ¿Sabes? A ver, cuéntame ¿Por qué? Bueno, a ver, no sería raro que Albedo esté simplemente observando a ver cualquier tontería sobre la isla O sea, quiero decir, con tal de investigarlo o dibujar, ¿vale? Cualquier tontería podría hacer que Albedo se distraiga, así que no es muy importante Pero bueno, es verdad que no creo que Razor vaya a volver Para empezar porque si se ha lanzado a la aventura, ¿vale? Está de aventura ahora mismo Eh, típico de él, quizás se encontró algo interesante Algo que le interesase más, ahí está ¿Varados? No le hace ni puñetera casa, ¿eh? Ni puñetera, perdón, ni puñetera casa, no Ni puñetera gracia, eso, que no sé, mezcla dos palabras Los ascensores de Albedo está hablando Este es el nivel, están súper... Está tan, 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 tan hot, Diluc, que está derritiendo el hielo bajo sus pies Eso es, eso es otro nivel, ¿eh? Eso es otro nivel muy gordo Vale Fuera bromas, eh, Kiyo es un muy, muy, muy buen soporte para Diluc en cuanto a... No sé si era vaporizado, ¿vale? O el otro Pero en fin, es muy, muy buen soporte Simplemente porque, bueno, puedes hacer el... Aparte de que puedes romper escudos de forma inmediata, ¿no? Puedes dejarte el aura esta de hielo todo el rato haciendo daño, ¿no? Así que es bastante, bastante buen soporte para Diluc Pero bueno, eso ya es otro rollo Hay otros que son buenos también Si, ven, ponte el traje de baño Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Vale Según he mirado Hay más... Bueno, a ver, no es que lo haya mirado Según he visto, ¿vale? Según me he comido el spoiler Hay más que solo... Que solo Albedo y Razor Igual no, ¿vale? Igual me equivoco Voy a coger el bote, creo Creo que va a quedar dos menos ¿Verdad? Yendo así Ahí está Quiero decir, lo comprobaré ahora Me dirán de buscarlos a todos Así que lo comprobaré ahora igualmente Pero creo que hay bastantes más Que solo estos dos Por lo menos Tres más creo que son, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir para allá Vale, está por la parte de abajo Todo guay Vamos a ver Dice busca Albedo Pero no está marcando la ubicación casi exacta, ¿no? Así que... Lo que sí es que Estará inspeccionando los murales y tal De las islas Quiero decir, las islas son interesantes Así que puedo entender por qué Albedo se ha ido ¡Albedo! Bueno, es verdad Klee y Albedo son súper coleguis Que por cierto, me acabo de dar cuenta De que lo del señor extraño Es algo que diría el Killo Sobre... Sobre Diluc Algo de que le diría a... A Klee Que le llamase a Diluc A ver, quiero esperar a que se... A que se vaya la esta para darle Por si cambia la cámara ¿Está el viajero y Paimon? ¡Ey! Sí Hostia, Paimon, ¿qué te pasa? Bueno Estaba detrás de un par Tampoco Uh, qué perceptivo, ¿eh? ¡Uh! Los ha dejado a propósito Para que... Para que hablen de sus mierdas un rato Claro ¿Qué vas a hacer Si no en una isla desierta, ¿no? Lo que yo no entiendo es Supongo Que Albedo no estaba en casa Porque había recibido la... La carta Y por eso no estaba La cosa es que Estos han venido aquí Después que nosotros Con... Con Devalin Así que no... No... No entiendo No entiendo muy bien La cronología de esto Recibieron la carta antes Pero consiguieron entrar después Que no... No sabían cómo entrar Hasta que vieron a Devalin Esa es la cosa Que toca pelotas Que eres Quillo, colega Vale ¿Qué decían las cartas? Uy, a cada uno A cada uno le invitan Con una cosa concreta, ¿no? Vale Correcto Parece que no era No era broma lo del parche Quiero decir El ojo lo tiene perfectamente Se puede ver El ojo detrás de... Detrás del parche Está perfectamente Simplemente lo lleva por fashion Igual que Fischel No es como Beidou Que de verdad Lo necesita Bueno, o Amy Si queréis llamarlo Lo raro es que no han llamado A Jin y a Bárbara, ¿no? Es decir, hemos usado A Klee para ellas Ellas Se ve el domo Por la parte de atrás Caballero de corazón Ni con orejas de gato ¿Cuál? Ah, vale Draff era el padre de Dion No me suena Podría ser El borracho La chica explosiva Vale, sí De verdad, ya se conocen O algo Con una razón Para nos llamar Aquí juntos No, no Total King es real Él... Él es Total King Si, si Si dices Mola que Mola que a él Tampoco le pueda decir Que no A esa carita Lo habéis visto Es decir No me parecía raro Que Diluc No fuese A poder manejarse Bien con niños Vale, eso ya Eso ya lo sabíamos Pero el hecho De que no pueda decirle Que no El hecho De que no pueda decirle Que no Esa carita bonita Ay, que mona Uy, esa plataforma No te ha molado el rollo ¿Verdad? Hemos estado Eso todos los días Ya Uy, este era curioso ¿No? A ver Tiene su visión Es de Electro Así que podría ser Pero no sé Lo veo raro Lo que sí Parece que Razor Tiene una visión Súper buena Porque iban volando A altas velocidades Estamos viendo Que iban en un dragón A súper altas velocidades Y consiguió ver En movimiento Lo equivalente A una piedra De color azul En medio de una isla No sé Quiero decir Que puedo ver Que pueda pasar ¿Vale? Quiero decir Se pueden ver cosas Desde muy lejos ¿Vale? Pero joder ¿No? A tanta velocidad Verlo así tan fácil No lo sé Quiero decir Es que era El bicho aquel El samurái este Es casi del mismo tamaño Que un teletransportador Si lo metes desde arriba Así que no sé A ver ¿No está? Vale, sí No, que había cargado Me ha asustado Igual es esta fase La que vamos a luchar contra él No creo Simplemente por el nombre Por el nombre de la fase Yo me imagino Que será en la cuarta Cuando habrá que luchar contra él Nos quedamos súper lejos Todos Vale ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ah, lo olió ¿Qué es? Sí, porque es lo que estoy diciendo Ya olerlo Creo que es más difícil Que verlo Desde un dragón ¿Sabes? Este y este Y este El mismo El mismo El mismo Oh Este Lo Lo colocó dentro El mismo El mismo Aquí ¿Quieres que yo lo haga? Sí Deberíamos pedírselo a Albedo Quizá Viajero ser inteligente ¿Qué hago? Pongo el El equipo de viaje Tiene razón En marcha Igual si es esta fase Venga Pero por si acaso ¿Vale? Por si acaso Vamos a poner el equipo De lucha ¿Vale? Un momento Porque No me fío De mis capacidades Mira, tú eres el equipo De lucha Tú Desde ahora eres el equipo De lucha Vamos a cambiar a 20 Pero Ahí está A ver Incepta el dispositivo Igual sí, ¿eh? Colocar componente ¿Cómo se llama? Por cierto Componente de No Un inusual dispositivo Que parece tener cierta utilidad especial Vale O sea Una cosa que vale para alguna cosa Es lo que está diciendo la descripción esta Venga va Sí, es ahora No vean, ¿no? De verdad que me pensaba que iba a ser en la última Pero bueno, está bien ¿Cuánto tiene de vida? Bastante, ¿no? Sí No sé si Está influyendo mucho el Adventure Rank Porque Es nivel 75 Lo normal sería 90 Para... Bueno, 91, ¿no? Siendo un jefe Se mueve súper lento, ¿eh? Súper, súper lento Vale Ay, lol Se me ha olvidado por completo Uh, usa daño a Nemo Igual que Kazuha Ok Uh, tiene como una reminiscencia también, ¿no? Ok Quiero decir, no me va a costar mucho, ¿vale? Simplemente por llevar a Zongli en el equipo Pero... Pero tiene ataques curiosos, la verdad Me ha congelado también Vale, tiene ataque de... A Nemo Y de... Y de hielo parece ser No es inmune a nada, así que... Esa parte es guay Ok Le quito bastante con Bárbara Bueno, a ver Bárbara la tengo ahora mismo en modo DPS Vale, quito un huevo con Bárbara ¿Puedo romper este? Este es hielo, ¿eh? Ese es hielo Ahí está Uh También da de escudo Ese es a Nemo Vale O sea, él solo No puede... Lanzar hielo, ¿no? Pero las reminiscencias que deja, sí Sí, tiene como dos espadas Es eso, sí Vale No tiene tanta vida, ¿eh? O sea, quiero decir Parecía más al principio Porque le estaba quitando muy poco Con... Con Diluc Pero tiene poca vida Vale Vale No Vale Le quito 50.000 Ok Vale, es lento Pero... Es bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntémosle al experto No sé de qué me suenan los cristales estos Pero me suenan de algo Venga, a ver Cuéntame cosas ¿Qué pasa si nos llegamos a los cristales? ¿Por qué no empezamos con la máquina en sí misma? La primera perspectiva Era correcta Este gigante En un atarde de zoom Es una máquina modelada En la forma humana ¿Eso fue construido para luchar? ¿Como Ruingard? Los guardianes son bastante antiguos Creo que sobre ellos Debería saber más El Kiyo, ¿no? Creo que debe haber sido damageado hace un tiempo Hace tiempo Su apariencia Confirma Su origen de Inazuma Pero Desde lo que sé Inazuma Está todavía En el decreto de Sakuku ¿Cómo podría Tener una gran parte De ofensiva Tener su camino aquí? Pues hace mucho tiempo Sí, sí Lo sabemos, sí Sí, bueno Ya sabemos que uno de los barcos Que venía de Inazuma Con un cargamento A suponer esto Vino y se quedó aquí Rescatado por los que ya estaban en la isla Guau Uh, va a ser el domo Esto va a ser el domo Sí Esto va a ser lo del domo Va a ser lo del domo Me acabo de acordar Cuando habéis dicho lo de las piedras No es esto, ¿vale? Lo que están hablando son las tumbas Pero creo que esto va a ser lo del domo Porque tienen los mismos colores Geo, fuego y agua Y nosotros no nos acabamos de cargar a esa pequeña A ese ayudante Ah, eso parece Un hipostasis Un hipostasis Eso Hmm Hay una presencia de Hilichurl Aquí Quizás esta ataca indiscriminada De hecho De ser targetada A Hilichurl Para proteger Los habitantes Vale No tenemos información de nada Lo que estamos haciendo es hablar por hablar, ¿no? Ninguno ha visto la carta hasta ahora Vale ¿Un pez? ¿Un pez? ¿Nos vamos de pesca? ¿Están intentando decirnos algo? Ha dicho no sé qué de un pez Lo vamos de pesca ¿Un pez? Podría ser A ver Espérate La isla del suroeste ¿Qué será? ¿Estará queriendo decir Una isla al norte? No No, no Una isla al norte no me da raro Una montaña al oeste No, no Igual La isla del suroeste Quiere decir Una isla Que está en el A ver, lo tengo en la punta de la lengua En el ¡Suroeste! ¿Qué querrá decir? Joder Aquí llevo Básicamente ahora nos separamos Y podemos verlo Pues no, se ve que estos son los únicos personajes que hay El domo El domo Está hablando del domo Oh, sorry I just wanted to go for a walk As long as you didn't deactivate any mechanisms Uh Even if it seems completely empty here It's easy to run into danger when you're by yourself Cle, next time you want to go anywhere Please tell me first, okay? We'll go together How does that sound? ¡Bien! Ahí, ahí Jean haciendo de mami Uh Le ha hecho callarse Le ha hecho callarse De forma Quiere que no digamos algo sobre Sobre la Bueno, quiere que no diga algo Sobre la madre real de Glee, ¿no? Vale Mola porque ya Ya sabemos que No es ella Quiero decir, ya es obvio que no Que no es Pero bueno Vale, espera Este es el domo, ¿vale? Aquí es el domo Ahora Creo que podemos irnos a A buscar a otros personajes ¿Verdad? Voy a comprobarlo Porque Creo Que se han Ido los personajes a otros Estos Así que voy a mirarlo, ¿vale? Se supone que Albedo Un momento ¿Estaba en esta isla de aquí? ¿Puede ser? Sí, creo que Albedo Está en esta isla de aquí Voy a comprobarlo Se supone que Cada personaje Se ha ido a un sitio Pero no sé Quiero decir No No sé si es ya No, quizás no A ver Debería verse Desde el Desde el teletransporte Y yo no lo veo Debería Debería ser ahí No, debe ser después Tendrá que ser después Ahora lo miro, ¿vale? Todos los personajes Están cerca De puntos Desde el teletransporte Así que eso Si no se ven Desde el punto Es otra cosa Este es el domo, ¿vale? Que mucha gente Me ha preguntado Que si es que Es que no sé entrar O es que aún no se puede Aún no se podía, ¿vale? Tiene que ver Con alguna de las misión Secundaria O sea, de la misión futura No ¿Alguna vez has intentado Romper un escudo hidro O Paimon? Porque esas mierdas No se rompen solas, ¿eh? Te lo prometo No se rompen solas A golpes normales No se rompen Y son pequeñas De las que estoy hablando Este es bastante Bastante grande Lo he tocado No tose nada ¡Sí! Se ha ido a la cara ¿Oíste? Se me está haciendo Bastante larga la misión No sé muy bien por qué Como que no está pasando nada Están aquí al lado Los estés Y justo tienen Los cristales Que he dicho antes Es verdad que parece Sumami, ¿eh? Venga, va Último lugar Es una carrera de verdad Lol Menciona el dispositivo Misterioso Venga, va Ahí si lo veis Es rojo Azul Y de estos Son los mismos colores Que hemos visto en los cristales Ya decía yo que me sonaban De algo Ahí está ¿Qué tal si probamos Y luego deducimos? Ahí dice No No, no estoy entendiendo Una escama de pescado Vale, pero ¿qué tiene eso que ver Con desactivarla? Debe ser translúcido Ya estamos pensando En los cristales Que acabamos de recoger ¿No? Quiero decir Cada uno va a ir En las cosas estas No Quiero decir No me parece física cuántica Creo que es un filtro de luz Y ya está ¿Verdad? Gracias No sé Quiero decir blanco Y en botella Sí, es un filtro Vale, ok Bien Bien Nos vamos de pesca No sé muy bien Bueno, al fin Hostia De verdad No sé si Creo que se me está haciendo Tan pesadísima La misión esta Concretamente O sea, se me está haciendo Como si llevase Una hora de misión Porque es que Están hablando Como si fuese un niño Como si yo fuese Glee Vale Me lo están explicando Como si yo fuese Glee Lo que es el contexto De la historia Quiero decir Blanco y en botella Llevo sabiendo Que son los dispositivos Estos desde hace ya como Fácil 10 minutos ¿Sabes? No hace falta Que me lo expliquéis Con tanto detenimiento Tengo cabeza ¿Puedo entenderlo? Relax No entiendo ¿Qué más da? Ponemos los cristales Delante del rayo de luz El rayo de luz es blanco Así que poner el cristal Lo va a hacer de otro color No me parece No me parece ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Si mi entendimiento Es correcta ¿Hm? ¿Honorario No? ¿Ahora Llegas a esta conclusión? Ahora llegas a la conclusión De que hay que poner Los cristales Sí Vale Porque Vale Venga A ver A su alrededor No Dentro de ella ¿No? Sí Bueno a ver Hay tres ¿No? Hay que ponerlo En tres lugares Vale Venga Ve la ubicación De la caracola gigante Estaban dentro ¿No? Los Los peces Igual es que esta no es La que yo estoy pensando No no Igual es que esta no se puede entrar Es que recuerdo una En la que había una caracola De las que Bueno de las De las de los secos ¿No? No sí Esta sí se puede entrar Por aquí Había peces Pero no esta No sé Esta no debe ser Será una en la que Se podía entrar A coger una caracola De esta De la de los secos Coloca los cristales ¿Qué hemos dicho? ¿Tú por ejemplo? ¿Azul? Ah no Todos Los ponemos todos Directamente Vale No es lo que ella Estaba pensando hacer La verdad No tiene mucho sentido La conversación que hemos tenido Con lo que estamos haciendo Vale hay que hacer de noche Ya está Hay que hacer de noche No Bueno a ver Ya es de noche ¿No? Quiero decir Porque mi juego Concretamente ya es de noche Pero eso Venga Se une No No No, 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 no No me espero Este es el momento Que Klee ha esperado Todo este tiempo Que mona Que mona que es Si Si Venga Jean Di que si Di que nos vamos de pesca Dup Si si Eso han dicho Eso han dicho Si Si bueno Viene ya Cocinado ¿No? Diluc Únete Les Únete Les Que seguro Que tú también Lo has Cocinado Guay Viene ya Con el Vaporizado Automáticamente Quita los Huesos Todo ¿Verdad? ¡Cualquier ¡Cualquier Cualquier Cualquier ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí Minifish Klee Va a salir Primero Espera Espera ¡Vamos! 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 Bueno Si Razor Se va Entonces Supongo que Está bien Una vez Que todos Se sienten Yo Voy a Venga va Si bueno Eso es cierto A ver Si que hay Señores del Abismo Por aquí Así que Se va a tomar A tomar el sol Si suele pasar Se ha pirado ya Vale Muy bien Hace mucho tiempo Que se fue Venga va Ahora que lo pienso No hemos estado Paimon y yo Tomando el sol Ni nada Así que Eres la mejor Jean Vamos a hacer Que se sonroje De nuevo No hemos tenido Tiempo a solas Nosotros No 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 con nosotros Ojo No hemos tenido No hemos tenido Tiempo a solas No Yo y Paimon No hemos tenido Tiempo a solas Yo Ni Paimon Vale Por separado Quiero decir Que es un buen momento Para yo que se Tomarnos unas vacaciones En uno del otro Porque esto es la mejor Jean Eres muy trabajadora Y por eso Te vas a ir a pescar Con explosivos Espero que también Puedas descansar un poco Venga va Llámese la ubicación De todos ellos Así que Es ir pa' allá Eso completado Vamos a ir a hablar Con ellos Vale Imagino que No valdrá para nada Que haga de noche ¿Verdad? Ahí está A ver Derrota A Lonnie Espada Chin Mola Pues te lo ponen Como reto También aquí Ok Ah Porque puedo luchar Contra Contra él Las veces que me da la gana Tres veces Ok Tres Sony Espada Chin Sin que te golpee Su espada Fantasma No sé si que El que te golpee Contará también El El ¿Cómo se llama? El El escudo Tipo si llevo escudo Con Zongli No sé si que me choque Contra el escudo Contará Vale Ok Básicamente esto va De samuráis a la vista Al ataque Pues me pensaba Que es que samuráis a la vista Al ataque Era la cuarta fase La verdad Pero bueno Es la tercera Fantástico Vamos a Buscar a los personajes O hacemos primero de noche Tipo que vamos a cambiar No creo que ocurra nada Vale Si hago que sea de noche No creo que ocurra Absolutamente nada Haciendo de noche Pero bueno Mientras hago de noche Esto me vale para mirar La ubicación De la peñita ¿No? Ahí está Que la Tengo todas ya aquí Vale Nada No es simplemente Por intentarlo La verdad Pero no tiene nada que ver Supongo que el El cosa este Para después Vale Vamos primero a por Albedo Que es el que Más arriba está Mira ahora Aquí aparece el boss Para poder luchar Contra él Simplemente con Resina y tal Tengo resina Por cierto 114 Muy bien Luego lucho contra él No es nada Especiales Simplemente un jefe ¿No? Que esto te dará Los engranajes Para poder Subir a Kazuja ¿No? Me imagino Si porque no da Ningún otro material Y como ya he dicho Antes es Anemo Y Y hielo Fantástico Muy bien Vamos a irnos para acá Y mi coleguilla ¡Eh! Más conchas Mira ya no apareció conchas ¿Eh? Mi coleguilla está aquí Vale Pues ya tenemos desbloqueadas Más conchas Esta concha Si veis Antes Al venir para acá No estaba Esta concha Es nueva A ver dónde está Está abajo del todo Ahí está Esta concha es nueva ¿Eh? Me faltan solo las 5 Que se consiguen en esta Imagino esta fase Esto lo ha dicho Albedo Esta es la voz de Albedo Vale O sea que las 5 Que nos faltan Son que las han dicho Los personajes Que estamos ahora mismo O sea que en cada isla Estará una de ellas Vale Pues os voy a decir Dónde están Dónde están todas Ahora mismo ¿Vale? Y vamos a ir a hablar con ellos Simplemente porque Tampoco quiero que dure esto Una hora ¿No? Vale Albedo está en esta ¿Vale? Que ya lo acabamos de ver Jin, Klee y Elquillo Están Deberían estar aquí Deberían estar donde el domo Lo que pasa es que no sé muy bien dónde Están justo al lado del teletransporte Según me dice esto O sea tipo aquí O sea están súper súper cerca Del teletransporte No sé si Como yo estaba por aquí No o algo así Pues no los he visto Pero bueno Deberían estar por ahí Bárbara y Razor Están en Están en Deberían estar en el centro de la isla Mirando hacia el mar Tipo mirando para acá No estoy muy seguro Creo que es mirando para acá Se ven todos desde el este Diluc Está En el Las tres islitas estas No está justo al lado también del teletransporte En una de estas piedrecillas Encima de estas piedras Y solo quedaría No Parece que Kai Kiyo está con Jin y Klee Entonces Razor se pira Con Con Bárbara LOL No lo vamos a comprobar ahora Vamos a comprobarlo ahora ¿Quieres hablar? Ok ¿Qué te gustaría discutir? Sobre lo que ocurrió hoy Lo de que se fuese Vamos a preguntarle primero acerca de él Nada mal Suena como una conversación Súper forzadísima esto Va a ver sobre lo que ocurrió hoy Vale Sí, exactamente eso Ya, a ver Lo puedo entender, ¿vale? Comprendo que quieras estar solo La cosa es El motivo Por el que quieras estar solo Sin más Gracias, colegui Supongo que es porque Nos parecemos tanto En el rollo este de No ser exactamente humanos Pero ser muy humanos Ese es el rollo Sí, bueno, también eso Ok, no te mola esto más Si queréis saber Lo que dicen las otras conversaciones Pues Os jugáis el evento Vale Vamos a ir ahora A por Jin, Klin y Klee y tal A ver si es verdad que estaban aquí Es raro Sobre todo lo de Lo de Killo Es raro Ahí está Mira, están aquí El Killo Está por separado Hablamos primero con el Killo Vamos a ver primero con el Killo Nos dirá algo sobre Diluc seguramente ¿No? No ¿Quieres hablar? Ha dicho Lizard duty Vale, ok Sí Ok Vale Cuéntame acerca de Tim No, en realidad sería Bastante traumático No solo para ti Sino para los de gente De alrededor Pero Eh Quiero decir Interesante Sí Interesante No te digo yo que no Genial No lo veo Puedes Hacerlo Quiero decir Ser un adulto No te restringe En cuanto Perdón Error No lo estoy diciendo mal Ser Mayor No te restringe En cuanto En cuanto a responsabilidades Quiero decir No tienes más responsabilidades Simplemente Por ser mayor En edad Tienes más responsabilidades En más cosas que hacer Estás más restringido Al ser más adulto ¿Vale? Es una de las De las cosas que tiene ¿No? Cuanto más quieres algo Más necesitas Para conseguir ese algo ¿No? No se trata exactamente De que tengas Que ser un niño Para ser Completamente libre Klee no lo es A Klee le encierran En un cuarto Cuando Se pone a reventar Peces En la En el estanque ¿Vale? Quiero decir Eh Creo que no lo estás viendo Con la bastante perspectiva Sobre lo que ocurrió hoy Que decir Tiene bastantes motivos Para estar Super cabreado Con Voy a decir Con él ¿Vale? Pero no solo con él Sino también consigo ¿Vale? ¿Vale? Vale No tengo no esto más Quiero preguntarle Lo de Lo de que ¿Por qué Ha venido a esta isla? Porque no me trago Para nada Que sea sobre Lo de Esto ¿Cómo se llama? Sobre lo de Lo del barco pirata ¿Vale? O sea Para nada Pero Como ya he dicho Quiero que lo Escuchéis vosotros mismos Si es que tenéis interés ¿Vale? Si Bueno Si el evento Ha acabado Eh Vais a tener que ver Un vídeo en Youtube Porque así funciona Este puto juego ¿Qué se le va a hacer? ¿Quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? Sobre lo ocurrido Hoy directamente Sobre lo ocurrido hoy directamente No sé si esto es correcto Pero Creo que se ha hecho A Klee Muy feliz Ella le gusta Haber divertido Y estar alrededor De las personas Ella puede cuidar De la emoción Y voy a cuidar De todos De la seguridad Qué hermosa La verdad es que Con lo de que ocurrió Hoy Pensaba que Iba también A decir algo Sobre lo de que parece Claro Lo que ha mencionado Antes el Killo ¿No? De que parece su madre Cuéntame acerca de ti Dime Obviamente Es una pregunta No, no Eso es lo que Te hace más adorado A ver Si Tengo que decir Si se hubiese puesto El traje de baño En el momento En el que ha visto Que íbamos a estar Con colegis Igual hubiese estado Mejor También Te lo digo Ah, no Mola porque no nota Las fichas Que le estamos lanzando Yo me siento Bastante fría En Zonet Ahora mismo Vale No te molesta más Hola, Klee ¿Quieres hablar? ¡Qué raro! Sobre lo que ocurrió hoy Ha invitado a todos Sus amiguitos En verdad No, sí A ver Ya Se Sabe Entre comillas Que es la madre de Klee La que ha hecho esto Porque he visto el tráiler No había visto el tráiler antes Ahora Sí he visto el tráiler Y según parece La que contaba La historia esta Sobre las islas Y tal Es una voz femenina Bastante Bastante Eh Inusual Se Especula Que es la madre de Klee Vale Pero es que ya es todo blanco Y en botella Vale Cuéntame acerca de ti ¿Por qué? No creo Por supuesto No te molesto más Vale No voy a tirar por ella ¿Vale? Porque realmente no me gustan A ver gameplay De los Katalys Pero Eh Sí Quiero decir Podría ser Vale Vamos a hablar con Diluc ahora Ahí está Con Razor y Bárbara Lo último ¿Vale? Razor y Bárbara Están en el La misma Esta ¿No? En la misma Zona Pero no O sea En el mismo teletransporte En la misma isla Pero no están juntos Vamos a ir ¿No debería decir yo lo mismo? ¿Quieres hablar? Uh Se ha puesto como contentillo ¿Verdad? Cuando ha dicho el Shur Como más alegre Eh Sobre lo que ocurrió hoy Sí El Ese Y tal Sí Eso es cierto Está súper de buen humor Inusualmente de buen humor ¿Cuánto más hace que te di? La vida es en la isla No estamos viviendo en la isla No quiero estar Estamos acampando Y poco más No me puedo quejar Y yo puedo meterme en la tetera Cuando me dé la gana Así que Si me hace falta Una cama Y tal ¿Sabes? Puedo irme a la tetera A dormir Vale Me está Me está Diciendo que vaya a pescar Con fuego Con él ¿No? Vale Ok No te molesta más Muy bien Mola porque ha amanecido justo ahora Vale Solo queda Razor y Bárbara Que están en la isla Del coleguita este Ya tiene que haber reaparecido ¿Vale? Como un jefe normal y corriente Ahí está Ah Las conchas estarán en las mismas islas Que ellos ¿No? Primero tú Ahora me pondré a cogerlas Quieres hablar Para ser bueno hablando Tienes que practicar Razor Sobre lo que ocurrió hoy No me refería a eso La verdad Vale ¿Qué piensas de ese olor? Supongo que es porque el chaval este tiene poder de anemo ¿Es eso la cosa? Joder Razor Joder Qué creepy colega Vale Cuéntame acerca de ti Vale Ok No te molesto más Ve a buscar pescado Oh No No me hagas el Ok No, no, no Estás bien colegui Estás bien colegui Espérate Vamos a preguntarle la última Me ha dado mucha pena ¿Vale? Ese Me ha dado mucha pena A ver ¿Qué piensas de estas islas? No me jodas Joder Bien Ya está Solo es eso Ok Ahora que lo veo No lo ha dicho tan como de Como de caído No es simplemente que como ha sentido con la cabeza Lo he visto como Como más triste ¿No? Ahí está Bárbara está aquí Y ya esta es la última Creo Sí, creo que sí Ver el océano Disfrutar del paisaje He dicho Ver el océano Juntos ¿What? Quiero decir Eso es un pasatiempo tuyo Ver el océano No sé Ver paisajes ¿Quieres hablar? Sobre lo que ocurrió hoy Y el Rudy Harpass Es lo de la pelota Aquella Bueno, ya Ya No había idea Que los otros Estarían aquí Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es la primera vez que Con O sea, que dice Que completa lo de decir Mi hermana Normalmente separa a Herm Así ¿Sabes? Y cambia a La gran maestra intendente Te recuerdo que eres una Idol y la diaconisa De Mondstadt Es decir En fin ¿Cuánto me acerque de ti? Sí ¿Por qué te has quitado el traje de baño? No iba por ahí mi pregunta Pero bueno Reírme Yo Imposible Venga va No me he reído No me he reído Ha sido un gasp No te molesta más Muy bien Pues según parece Podemos hablar con ellos Durante Todo Toda esta fase Hasta que Bueno Hasta que comience la siguiente La siguiente Esto La siguiente Esto La de dentro de tres días ¿No? Son tres técnicamente ¿Vale? Aunque ponga dos Es que no cuenta las 23 horas Que faltan En fin Espero que os haya gustado Vamos a dejarlo por aquí Hay cinco ecos más Que podemos conseguir Imagino que son uno por cada personaje Tipo Albedo Jinkly Quillo Barba y Res Razor Quizá Eh Ay coño Faltaría Diluc Claro Faltaría Diluc Serían Seis No Espera Cinco Seis Serían siete Contando a Diluc Pues no Igual no es uno por personaje Uno por grupo De De isla Quizá Eso podría ser En fin Eh Nada Va a tocar buscar Esas últimas Conchitas Y ya pues Esperar hasta la siguiente fase Si queréis Saber Que es lo que dicen Los diálogos Pues igual Hago un de esto aparte Que se pueden repetir Y tal Pero Eh Es como más gracioso Si lo veis Vale Así que ale Chao Me parece muy triste Que se haya quitado El traje de baño Pero bueno Al menos siempre nos tendremos A nosotros mismos Para esto Lol Se mira a sí misma el culo Se está mirando a sí misma el culo Creo que se está mirando a sí misma Mirad la línea Espérate ¿Veis la línea visual? Se está mirando a sí misma el culo Creo, ¿verdad? Y ahora con esta imagen en la cabeza Chao